Hola, bienvenido a Diocesistv. He recibido un correo, un e-mail, verdaderamente sorprendente. Algunas personas venezolanas, y lo que más me duele es que se denominan cristianas, me atacan frontalmente, diciendo que en mi última intervención sobre Chávez, yo defendía la postura de Chávez. Posiblemente me habré explicado muy mal. Yo decía en aquella charla, o en aquella intervención, o como quieras llamarle, decía que son malos siempre los redentores. Redentor no hay más que uno, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, Dios mismo, es el que tiene capacidad de redimir al hombre, y si quieres, yéndome un poco más allá, de autorredimirlo, porque uno de los más graves problemas que el hombre y la mujer tienen es el de sí mismos, el de que todo su impulso vital recae sobre sí mismo. En definitiva, que cada uno de los seres humanos se busca a sí mismo antes que a los demás. No decía yo en absoluto que apoyaba con mi humilde punto de vista el redentorismo de Chávez y su triunfo, no sé hasta qué punto, forzado o no, en las urnas cuando el referéndum. Lo único que decía es que lo que está moviendo hoy a grandes capas de las poblaciones latinoamericanas es la injusticia secular contra el indígena. El indígena ha sido secularmente marginado por todos los gobiernos, por todas las posturas, por todas las ideologías, y el indígena empieza a levantar la voz. Es el momento. Es el momento, además, de hacer justicia. Pero no con dictadores, ¿no? La justicia se hace democráticamente. Nadie es un iluminado como Chávez, que una vez que ha triunfado como el otro día en un lamentable espectáculo se puso a cantar desde un balcón, mientras que una multitud le jaleaba. No ese es el camino. Sin embargo, debe comprenderse. ¿Qué ha hecho Latinoamérica con los suyos? Véase a alguien que sabe muy bien lo que dice, porque lo ha sufrido en sus propias carnes. Rigoberta Menchú. Piensa en esto. Y piénsalo detenidamente, y verás que en todo movimiento multitudinario hay un fondo real de clamor de justicia. En todo movimiento multitudinario, de tipo social o sociopolítico. Te espero mañana, aquí en Dios Existe Humano Faltes.